no es una broma porque aunque sea una de ésta podría empezar a caminar bueno entonces esperamos esperamos en dios de que de que todo le vaya bien milton que ojalá pues logre realizar ahí sus sueños pues al menos de momento y ojalá que más adelante o con algún suscriptor que diga yo te echo la mano yo te yo averigua lo que necesitas pues para que le practiquen la cirugía pues el poder siquiera porque la verdad bien difícil es bien tedioso como la fuerza tiene que hacerla entonces de nuevo muchas bendiciones y que ojalá que allí algún escritor de buen corazón te eche la mano lo que sea o de poquito en poquito y logras logré esté ahí cumplir el sueño de momento así que agradecimiento de antemano dijo nano en verdad desde ya muy agradecido por lo que me acaban de regalar me va a servir de mucho para poder si quieren cementar ahí una parte verdad desde ya agradecerle a los suscriptores a las buenas personas que dios los pueda tocar verdad de ver el caso en el cual me encuentro y puedan apoyarme para poder construir ahí mi cuarto porque la verdad está bien complicada la situación pero dios toque los corazones de los suscriptores pueden ayudarme y en el caso de conseguir material de papá si te puede echar la mano ya se imagina para los amigos han quedado así y puede ayudarle y amigos allí han quedado la también de la mano de obra aunque hay entonces por eso es que se hace menos también va porque está tomado que la mano de obra prácticamente va a ser donada también sí sí porque ya con la mano de obra pues se duplica prácticamente 2.500 dice yo creo que por ahí andaría solo en materiales bueno entonces cuál es su nombre a ricoberto ricoberto hay agradecimiento para las personas de buen corazón que se van a animar a ayudarle a su hijo le gustaría agradecerle de antemano si este pues créanme que a mí me me gustaría este todo lo que le han planteado a mi hijo que que se llegara se llegara a realizar verdad si este que vean el caso de él como como se encuentra si inclusive que allí hasta mi esposa está enferma ok a mí hace poco el 28 me quitaron un yeso que me doble el pie también una unita este se me desvió del pie y allá andamos caminando todos los casos los han llegado y gracias a nosotros no yo le digo de que yo le digo de que tenga fuerza le iba a miento puestas en la silla la mamá era es una persona normal yo le digo yo le digo yo le digo frijoles arroz 10 tortillas y me la policía y lo que pasa es que yo me agarraba el corazón pero me da tristeza verla hoy el caso que es el caso que y el que ya necesitan de un psiquiatra está en el limbo y eso es por tanto problema vamos a ir pero cuando se recolecte algo vamos a ir y aquí estamos que está esta venida acá tal vez a tu mamá también la ayuda como para volver a agarrar ánimos me imagino que por lo menos ya algo va a empezar bueno entonces cuál es su nombre amilcar peña amilcar amilcar usted palabra ya de agradecimiento para despedirnos bueno la verdad es que yo en primer lugar quiero darle gracias a dios porque él nos ha dado la oportunidad de poder venir hasta acá no es una gran distancia pero pero ya implica gastos pero yo siempre voy de corazón y reunimos los fondos para poder venir y yo tengo una gran necesidad entonces la verdad es que como dice dios mueve corazones y dios tocó a los 4k y yo les diga yo también los veo porque incluso ellos me regalaron un teléfono solo conectado ahí a la corriente funciona y ahí lo veo y la verdad o sea son personas dignas de admirar pues porque tienen un gran corazón para ayudar a las personas que lo necesitan y la verdad no habíamos podido venir verdad yo sabe cuando va a permitir las cosas y me llegaron los amigos ellos dijeron de que podían hacer posible que juntar el carro y poder patrocinar el viaje solo que consiguieramos ahí el motorista gracias a dios dijo yo me voy a prestar ahí para ayudar verdad gracias a dios estamos acá y como les digo primeramente muy agradecido con dios y a los que hicieron posibles viajes así es la verdad que queremos agradecer con dios y a ustedes y bueno no especialmente a todos realmente a todos y camarón pues que tiene un canal no para lucrar sino que para la labor social como en la comunidad y se ve que aquí hay un montón de chicas que se ve que se han comido bastante solo porque estaba la alma enfrente es la hermandad y eso es importante porque en la calle miramos caras amargas la gente y que te le mira le gusta ver la armonía así como la náyela y ahora a mí se abre un gran abrazo de bonito a mí miren 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 cómo se abrazan de bonito a qué bonita armonía que hermandad y así me respeto bueno bueno entonces esperamos de verdad que personas de buen corazón se animen ahí a apoyarte ayudarte y ojalá pues alguna vez regresa acá y diga vaya miren ahora sí están las fotografías de mi casa no sí ojalá también que no es alguna vez es una promesa ok perfecto vamos a regresar vamos a regresar ok vamos a venir de nuevo y va a ser ya como un testimonio de rigoberto yo que he puesto mi granito de arena para estar acá sí testimonio realmente la hora y la gloria para dios yo no es religioso porque dios muere corazones dios nos muere bendiciones bueno entonces si si están dispuestos a quedarse o tienen tiempo para quedarse para que la sirenita les prepara un almuercito por sí lo que sea normal como hay gente que ni huevos comen ya y ustedes no le he visto ninguna renovación estaba a prueba este vídeo pero nada de renovación camarada nada vamos a la renovación que prometiste hace como cinco días hasta aquí llegó por lo visto bueno entonces es que no es mágico es que no es mágico no es mágico también hace fingir se parece la voz de él el mágico sí le veo parecido pero éches el mal la culebrita macheteada cierto hay quedó campeón el agua coca-cola cada gol coca-cola mucho azúcar todos los poderes hoy tienen mejor de la culebrita si no 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 como quedó el marcador por fin a los penales 7 meses 2 días 3 horas minutos y segundos cuantos no 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 Nos vemos, adiós